Sucedió algo, entonces todo el mundo estaba como que mirando y eso y resulta que estaba incendiando la casa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Blacksters del canal Blackster Psicosis y quiero contarles una de mis experiencias paranormales. Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera o hablara más bien de mis experiencias paranormales, dado que yo hago contenido de terror y misterio. Y creo en esto por todas las vivencias que he tenido, entonces qué mejor forma de un especial de Halloween que contarles algunas de mis experiencias. Bien, primero que nada, la mayoría de cosas que me han sucedido, o las más fuertes más bien, han pasado en la casa donde vivía antes. Algunos, los más allegados al canal, saben de que yo me mudé, yo ya estoy en otra casa. Y eso es por el hecho de que en esa casa había energías negativas, muy negativas. Y con energías negativas me refiero a cosas que pueden considerarse como paranormales. Entonces hablemos de la casa. ¿Qué tenía esa casa o por qué está considerada embrujada? ¿De dónde comenzó? Bueno, para empezar, esa casa es propiedad de mi tía. Ella la adquirió hace casi 50 años. Queda acá en Bogotá y... Bueno, el caso es que en ese entonces nosotros íbamos a visitar a mi tía como normalmente lo hacen las familias. En una de esas ocasiones no estaban mis primos. Solo estaba mi tía, mi tío y una prima. Y nosotros sí estábamos mi núcleo familiar de ese entonces, que éramos mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y yo. Bueno, estábamos visitándolos. Y creo, no sé, creo que era una festividad o alguna ocasión especial. Y nos quedamos a dormir en la casa de ellos. El caso es que eran como las 2 de la mañana. Pues todos nos fuimos a dormir desde hace... Como desde las 11 de ese día, pero... Bueno, ya eran como las 2 de la mañana. Y de repente se escuchó un estruendo. Pero un estruendo súper fuerte. Súper fuerte. Y pues todos nos alarmamos. Sonó como si fuera un disparo dentro de la casa. Alguna vaina... Fea. Y cuando salimos a observar qué había pasado. Si había... Alguien o alguno de mis primos había llegado. Se había metido algún ladrón o alguna cosa. Algo se había caído. Pues revisamos. Pero no vimos nada. Todos salieron de los cuartos. Y no vimos nada alrededor. Después de eso nos fuimos a dormir. Sin problema. O sea, no le prestamos tanta atención. Seguro algo se cayó de arriba del otro apartamento. Porque eso es un conjunto cerrado. Eso es otra cosa. Que es un conjunto cerrado. Y era un tercer piso. Para que entre un estruzo es muy difícil. Además, todos nosotros. O sea, tanto mis tíos, mi prima. Todos estábamos dentro de los cuartos. O sea, que cuando sonó. Todos salimos de los cuartos a ver qué había pasado. Nadie estaba afuera. Pero bueno, no le prestamos mucha atención. Y nos fuimos a dormir. Pues yo era pequeño. Yo lo que recuerdo es que el día siguiente salí a la sala. Y todos en la casa estaban consternados. Súper consternados. La puerta de madera de mi prima había amanecido. Con una mano marcada en toda la puerta. Pero no era una simple mano. Era una mano como tres o cuatro veces más grande que la mía. O sea, ningún ser humano tiene una mano tan grande. Y no solo eso, sino que estaba muy profunda la marca. Había partido la madera como si fuera una decoración de Halloween. Y ese era el sonido que nos había despertado. Lo que sea que fue, golpeó con mucha fuerza la puerta. Tanto así que hundió su mano y dejó la marca. Fue muy extraño. Muy extraño. Llamamos a mis primos. Preguntamos a la guardia que estaba ahí en el conjunto cerrado. Y no, no entró nadie. No vieron a nadie. O sea, nadie estaba ahí. Y ahí quedó la marca. El problema es que en ese entonces yo tenía como unos ocho años, un poco menos. Las redes sociales no eran muy importantes. Y tampoco todo el mundo tenía cámaras en los celulares como ahorita. Creo que en ese tiempo el mayor celular era un Nokia de esos viejitos. O sea, lastimosamente no se guardó registro fotográfico. O si se guardó ya se tuvo que haber perdido o algo tuvo que haber pasado. Pero no tengo la evidencia. Solo tengo mi testimonio. Pero eso se hubiera podido guardar como una anécdota. De no ser que años después, muchos años después, como 10 años después, más o menos, 12 años después. Mi tía decidió irse de esa casa. Ya no quería estar ahí. No soportaba estar ahí. Después de 50 años que estuvo, de 40 años que estuvo. Decidió irse, sin más. A una casa en arriendo. O en alquiler, no sé cómo le digan en tu país. Es decir, ella tenía casa propia y la abandonó por estar pagando un alquiler. Esto nos pareció muy extraño. Pero aún así, no quería volver. Por más de que uno la invitaba a la casa, ella no quería ir. No quería acudir. Decía que ni lo caía a volver. Y no nos quería dar la razón. Simplemente dijo que quería cambiar de aire y cosas así. Es entendible hasta cierto punto, ¿saben? Nosotros pues ocupamos la casa. Aprovechamos eso. Pero resulta que empezaron a pasar cosas muy densas, muy oscuras. Entonces, empezaron a pasar muchas cosas malas. Digamos que todos empezaron como en un periodo de decadencia. Donde todo nos iba mal, todo nos salía mal. Todo era muy oscuro. Pero era extraño a la vez. Porque mi mamá tenía unos anillos. Y esos anillos se le empezaron a podrir. Se le empezaron a oxidar. Y por más de que ella los mandara a lavar y todo eso. Al día siguiente amanecían negros de nuevo. Y esto era muy extraño. Porque nunca le había sucedido en todos los años que ella tenía su anillo. En mi familia se quedó todo. Económicamente no se empezó a ir muy mal. Anímicamente, peor. Son cosas personales que no contaré. Pero acompañado de eso empezaron algunos fenómenos. Polstergate, se podría decir. En las noches, mi madre siempre veía a un tipo con sombrero. A la sombra de un tipo. A la silueta de un tipo con sombrero. Que la miraba como de una forma burlona. Y ella se levantaba a medianoche. Principalmente a eso de las 3 de la mañana. Con gritos de terror profundo. ¿Cómo será que ahora mi mamá? Tenía que irse a dormir con mi hermana. Hay que comentar pues que mis padres están separados. Y se separaron justo en esa casa. Entonces, mi hermana no quería dormir tampoco sola. Ni loca quería dormir sola. Se empezaron a escuchar cosas. Por todos lados. A verse sombras. Si tú te quedabas solo en la casa. Tú sentías que no estabas solo. Siempre sentías que había mucha gente. Había sombras. Había todo tipo de cosas extrañas. Fue en una de esas veces que... Yo me quedé solo en la casa. Y pues, empecé a tener muchos pensamientos negativos. Sentado en el sofá. Yo no soy cobarde para nada. Yo no le temo a la oscuridad. Yo no le temo a sus fenómenos. Yo siento que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Como muchas personas. Y... Pues yo estaba con todas las luces apagadas. Eran como las 7, 6 y media. 7 de la noche. Ya cuando la luz estaba apagándose. Aquí en Colombia anochece así muy rápido. Desde las 6 ya empieza a ocultarse el sol completamente. Y empecé a escuchar todas esas cosas. Como esos pensamientos de... Desolación, de desesperación, de desesperanza. Y cuando estaba en mi punto más bajo, más hondo de esos pensamientos negativos. Sentí que algo entró en mi cuerpo. Yo esto ya lo había comentado en el especial de preguntas y respuestas que hice hace como dos años casi ya. Entró algo dentro de mí. O bueno, eso fue lo que sentí. Como si algo se hubiera apoderado de mí. Y sentía que el pecho me iba a explotar. Sentía de verdad que el pecho me iba a explotar. Y no podía hacer nada. Simplemente empecé a temblar. Mis ojos se voltearon involuntariamente. Yo no quería hacerlo, pero mis ojos se voltearon. Sentí un nudo acá en la garganta. Empezó a temblar todo mi cuerpo. Y yo mismo me paré del sofá. Y empecé a caminar en una dirección. Con mucha velocidad. Como si yo no pudiera tener control sobre mi cuerpo. Y cuando volví en sí. Que sentí como una opresión muy fuerte. Cuando volví en sí. Me di cuenta que estaba sudando. Que estaba súper pálido. Enseguida lo primero que hice fue prender las luces. Dicen que las luces ayudan un poco a contrarrestar estos fenómenos paranormales. Y créanme que después de lo que sentí. Por más de que ustedes me tilden de loco. O las estás drogado. O alguna cosa. Sé que me pasó. Y me pasó por los pensamientos negativos. Entonces cuando yo prendí las luces y todo. Me fui a la cocina. Y no podía respirar. Del susto. Y no sé por qué había pasado eso. Si es que yo ni siquiera estaba pensando en nada de fenómenos paranormales. O sea lo que menos iba a pensar yo en ese momento era en eso. Estaba pensando en otras cosas personales de mi vida. Y que haya pasado eso de un momento a otro me sorprendió de sobremanera. Entonces cuando miraba a mi alrededor. No sé si era por la psicosis. Bueno yo creía que era por la psicosis. Pero los objetos empezaron como a sonar. Como si digamos las sillas empezaron a rechinar. Los platos empezaron como a moverse solos. Las puertas empezaron a... O sea todo en la casa era como si estuvieran muchas personas. Y no había nadie. Solo estaba yo. Y sentía como esa energía negativa. Ultra negativa. Que estaba al frente en la puerta de la cocina mirándome. Por más de que tú no lo veas. Tú lo sientes. Y algunas personas tendrán que darme la razón. Y... Sentía que... Un miedo completamente absoluto. Como nunca en mi vida. Y yo no le temo a eso. Lo repito. Pero esa vez sentía mucho miedo. Sentía que me estaban acosando. Que se estaban burlando de mí. Y lo único que me salvó de esa sensación tan intimidante. Fue que llegara a mi familia. Llegó y me vieron sudando. Temblando. Y... Pues me preguntaron que había pasado. Y todo eso. Yo les dije... No. Estaba haciendo ejercicio. Alguna cosa. Les inventé. Para no preocuparlo. Después hablamos con mi tía. Y ella nos confesó. Que ella mandó a la nueva casa. Justamente por esas cosas que estaban pasando. Todo comenzó. Mejor dicho. Hace como 12 años. Dos años atrás de cuando comenzó el primer... O cuando presenciamos la primera cosa extraña de la... De la mano pintada en la puerta. Pasó que... En una de esas casas. Dentro del conjunto. Sucedió algo. Entonces todo el mundo estaba como que mirando. Y eso. Y resulta que estaba incendiando la casa. Y lo más extraño de todo. Es que los papás. Estaban culpando a su hijo. De que él era el culpable de... De ese incendio. Que era porque él era un demonio en persona. Que ya no lo querían ver más. Que ya les daba mucho miedo. Que lo alejaran. Entonces pues obviamente. La gente estaba indignada. ¿Cómo le van a echar la culpa a un pequeño niño? Que no... Que es inocente. Y eso. Entonces mi tía. Para calmarlo. Lo invitó a la casa. Y le ofreció un vaso de agua. Después de eso. Ella sintió una sensación muy extraña. Y el niño no hablaba. No decía nada. O sea. Por más de que. Mi tía le trataba de sacar conversación. Nada. Cero absoluto. Después de que se fue. Fue que empezaron las cosas. Lo curioso es que. Los papás. Decían que el cuadro. Había tenido una. ¿Cómo se dice? Una combustión espontánea. Algo así. Cuando se prenden los objetos solos. Ahorita lo tenía en la punta de la lengua. Pero bueno. Sí. Entonces se prendió el cuadro. Por sí solo. Cuando el niño lo estaba viendo fijamente. Y comenzó el incendio. Según lo que decían ellos. Obviamente todo el mundo los insultaba. Pero. No sé. Qué tan real. Haya sido lo que ellos dijeron. Porque. Unos pocos días después. Como dos días después. O al día siguiente. No recuerdo. Ese niño murió atropellado. Fue de las cosas más extrañas. De verdad. Bueno. Después de eso. Pues. Sigieron las cosas horribles. En mi casa. A veces los platos estaban ubicados. En una. Inclinados. En una posición. Y de repente. De la nada. Se caían del otro. Y cosas por el estilo. A veces sonaban las puertas. No había nadie. A veces se veían sombras. Si tú te quedabas mucho tiempo solo en el cuarto. En. En la sala. Perdón. Tú veías de repente como. Ciertos puntos de la casa. Que eran más oscuros. Como los ángulos. Terminaban desplazándose. Cuando no había ninguna luz. Que. Perturbara. La escena. Son cosas que. De verdad. Son más fáciles. Cuando se vive. De experimentar. Que cuando. Uno te las cuenta. Porque obviamente. Muchos no me van a creer. Pero sucedía. No quiero entrar en temas personales. Pero eso nos destruyó. Mucho la familia. Y no fue hasta que nos mudamos. A principios de año. Que todo se arregló. Instantáneamente. Todo se arregló. Después de que salimos de esa casa. Y bueno. Hasta aquí voy a dejar estas. Estas pequeñas anécdotas. Me han pasado muchísimas más. Es decir. No les conté nada. Pero si les quise contar esta. Para que también sepan. Por qué fue que me mudé de casa. Y. No todo es psicosis. Feliz Halloween. Cuídense. ¡Muchas hermanas! ¡Muchas hermanas!